Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Hoy os quiero hablar de uno de mis deportes favoritos. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Os voy a hablar de bloquear gente en Twitter. Bueno, lo primero que quiero decir es que este vídeo no es sólo sobre cosas que me han pasado a mí o cosas que he visto, sino, sobre todo, tengo la suerte de haber estado en contacto con gente que tiene muchísimos seguidores, muchísimos más que yo, centenares de miles, incluso millones, de periodistas, de comunicadores, algún futbolista, y he visto cosas alucinantes. Como dicen en Blade Runner, he visto cosas que no creerías. Vale, entonces, normalmente, las celebridades, la gente famosa que tiene muchos seguidores y tal, lo que está mal visto es que los bloquees. O sea, lo que dicen los trolls es yo te insulto y tal, pero porque puedo, porque eres una figura pública y ya está. Y tú tienes que aguantar y no bloquearme. Muy malo si me bloqueas y tal. Bueno, yo soy anti esto, me encanta bloquear gente, más que nada por, pero gente además, hay gente que insulta, pero es que hay gente que no insulta, pero que es desagradable. Simplemente es desagradable y me encanta bloquearla y ahora os explico por qué. Si tú haces un trabajo o manifiestas una opinión o ofreces algo tuyo, íntimo tuyo, tú no estás obligando a nadie que lo vea. Es tu canal, tus cosas y si me quieres seguir, me sigues y si no, no. Yo sigo a mucha gente y hay cosas que hacen que me encantan, cosas que no tanto, cosas que me gustan, cosas que normalmente la gente que sigo es porque la sigo, porque tiene un criterio que yo coincido con él o me aporta cosas que no sabía y normalmente me gusta todo lo que dicen, pero hay muchas veces que no, que no estoy de acuerdo y tal. Pero a mí no se me ocurre por una simple cuestión, porque yo actúo y supongo que mucha gente también actúa en Twitter como actuarías en la vida normal, que es tú no vas por la calle diciendo a la gente las cosas que hace mal o las cosas con las que tú no estás de acuerdo, porque qué coño le importa al tío que pasa por la calle que yo no esté de acuerdo con la camiseta que lleva o el perro que lleva. Entonces mi punto de vista es, si tú dices algo que está mal, yo no te voy a corregir o tal, a no ser que sea una conversación sobre algo concreto. A mí me encanta cuando yo digo Stephen Curry está sobrevalorado y la gente dice, no, ¿qué dices? Esto me encanta. Pero cuando lo critican todo o simplemente sacan conclusiones de, ah, claro, catalán tenías que ser porque tal, ah, claro, del Barça, ah, no, ah, trabajas en la copia. O sea que no, no, en realidad es del Madrid. Estas cosas, que son muy divertidas, normalmente bloqueo rápido. Incluso hago una cosa que es maravillosa y que estoy muy a favor y que voy a promover desde aquí, que es el bloqueo preventivo. ¿Qué es el bloqueo preventivo? Bueno, yo veo cómo actúan según quién con gente a la que sigo. Por ejemplo, si un tío es muy desagradable con un periodista al que yo admiro, quiero, conozco, me cae muy bien y tal, y veo que las cosas que dice no tienen ningún sentido y que solo es trolear por trolear, le bloqueo. Y ese tío a mí no me ha hecho nada, a lo mejor me sigue o a lo mejor no me sigue, pero lo bloqueo. No quiero saber nada de ese tío en Twitter. Es decir, yo he visto que ese tío se ha metido con Tony Clapes, o se ha metido con no sé qué, o ha hecho algo que yo digo, ¿pero qué dices? ¿pero qué dices, troll? Y lo bloqueo porque digo, ep, uno que me aparto ya, uno que me ahorro ya de cara al futuro. Básicamente porque ni yo ni nadie tiene por qué aguantar la negatividad de la gente, que me parece muy bien que tú seas un tío amargado que vive ahí, vive de ahí a insultar a los demás, pero no tenemos por qué. Y la gente no va por la calle. De hecho, hay muchos casos de muchos trolls que insultan a la celebridad, la celebridad les responde, o positivo o negativamente, o tal, pero interactúan y entonces es como que ya les ha hecho ilusión y, ah, bueno, no, yo en realidad me caes bien. O sea, simplemente lo que quieren es llamar la atención, pero yo me pongo en la cabeza de estos futbolistas o estrellas mediáticas o gente que conozco que tiene centenares de ingresos de seguidores y no pueden estar dando atención ni positiva ni negativa a todo el mundo que quiere interactuar con ellos, con lo cual es perfectamente comprensible. Y los trolls se aprovechan de eso. Es un laberinto en el que te acorralan y tú no tienes salida porque yo te insulto y me meto contigo. Entonces, si pasas de mí, joder, que no me haces caso, no escuches a tus seguidores. Si me insultas, qué bajo has caído, has venido a mi nivel, qué maleducado eres, o una estrella como tú insultándome. Y si resulta que lo que haces es simplemente contestar bien o intentar aclarar ese punto de vista, te pasarías la vida haciéndolo, porque hay muchísimos y todos buscan lo mismo. Creo que fue Sergi Pamias, escritor, periodista, bestia mediáticamente privilegiada para muchas cosas y tal, que explicó o le escuché decir en un drama de radio que... Imagínate que Picasso hubiera tenido Twitter, lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado cuando tuvo una...? Mis conocimientos pictóricos son limitados, no, cero, pero lo puso como ejemplo, ¿no? Cuando tenía la etapa surrealista, claro, no lo hubiera podido hacer, porque todo el mundo se lo hubiera tenido encima, lo hubiera insultado. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo tal? Es decir, imagínate que diversas figuras históricas creativas hubieran tenido que exponer sus obras a la opinión de todo el mundo, ¿no? Hubiera sido una locura y hubiera sido imposible de gestionar, pues eso es lo que tenemos ahora. Y que quede claro que no es culpa de Twitter, lo hemos dicho muchas veces con muchas otras cosas. Twitter es un medio y la gente hace el uso bueno, malo, el que sea, como YouTube, como el teléfono cuando salió, cuando... Hay muchas trolls que ahora en programas de radio y de tele y tal hacen comentarios por Twitter que antes los hacían llamando, y algunos todavía llaman a Redacti. ¡Ascolti, yo voy a ir a Ascocha, yo no estoy de acuerdo! Bueno, tienen su derecho a hacerlo, pero no es culpa de Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono, y no es culpa de Twitter, es culpa de la gente. Así que, mi consejo es bloquead a quien queráis, no bloqueéis a quien no queráis y hagáis lo que queráis porque es vuestra vida y nadie os puede decir lo que tenéis que hacer y lo que no. Ellos son libres de insultaros y vosotros libres de bloquearos, responder, no responder, pasar... Todas las estrategias son buenas. Hay gente que le importa tener muchos followers, entonces... No le gusta que le insulten, pero bueno, no bloquea y nada, porque claro, así tengo más followers. Pues bueno, si eso te sirve, vale. A mí me da igual, yo disfruto mucho más bloqueando que teniendo algún follower más. Con lo cual, cada uno que aplique la política que le vaya mejor con su forma de ser. Y ya está, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, like. Si no os ha gustado, muy mal, os bloquearé. Nada más, broma. Si no os ha gustado, pues lo siento. Y espero que os podáis suscribir aquí en mi canal. Y nos vemos la próxima semana, martes, con Playoffs in the Jungle, jueves con un nuevo vídeo.